Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh Madre, quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya, 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 Aleluya. Madre, cuando sienta yo caer, en ti firme yo estaré, pues tú eres mi refugio, oh Madre. No importa donde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. No importa donde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Aleluya.